El número arquitecto del universo se refleja 33 colúgnes, 33 de altura Busca la geometría, la arquitectura 33 campos, 33 miembros 33 sectores en el mundo entero La columna vertebral humana Adecuadamente cuenta con 33 de brazos Nuestro cuerpo resuena en 33 octamas Mientras la tierra resuena en 33 armóricas